En otras noticias, esta mañana se produjo un accidente múltiple en la avenida Las Palmas que involucró tres vehículos particulares, un camión y una motocicleta. El choque ocurrió a las 7 y 20 de la mañana en el kilómetro 12 más 950 en el sector de El Zarzal. Por la colisión, las autoridades cerraron la calzada de ascenso de Las Palmas, lo que ocasionó traumatismos en la movilidad hacia los municipios de Oriente y el aeropuerto José María Córdoba. Seis personas resultaron con lesiones leves en el accidente. Todas fueron atendidas por bomberos de envigado y luego trasladadas a centros asistenciales. La vía fue reabierta sobre las 9 de la mañana.